Música Les digo también que voy a tener un gran compromiso con ustedes siempre, que creo profundamente en la labor que realizan, el de ayudar a los demás, sin distingo de condición social, de sexo, de edad, ni de nada. Ustedes están siempre presentes apoyando al que más lo necesita, al que se encuentre en un momento difícil. Y es ahí cuando demostramos quiénes somos. Señoras y señores, de esta manera arranca nuestra colecta. Música